¿Qué es la sanidad digital? Evidentemente, teníamos que recurrir a las nuevas tecnologías, aunque no era la opción favorita de los pacientes. Y tampoco de los sanitarios. Merece la pena recordar que en 2018 hubo un sondeo de la Comisión Europea donde se veía perfectamente que el 90% de los sanitarios nunca había monitoreado a un paciente en remoto y que tampoco había hecho con él una videoconsulta. Por otro lado, ni siquiera la mitad de los sanitarios reconocía haber cerrado una cita médica telemáticamente. Con lo cual, como se puede observar, no estábamos luciendo en nuestras mayores galas de digitalización sanitaria. Ese era el antes, por supuesto. Pero es que en el antes también se reflejan muchas de las dificultades que se han solventado por razones de urgencia. Entre esas dificultades, evidentemente, podemos observar que una cosa es que la tecnología estuviera disponible y otra muy diferente es que la gente quisiera usarla. Y los sanitarios entre esa gente también. En segundo lugar, también que existe, y sigue existiendo una tensión entre lo que es la defensa a ultranza de nuestra privacidad, por un lado, y al otro lado la digitalización de nuestros datos que, por supuesto, los hace vulnerables a un ataque de unos hackers. Esto hay que tenerlo claro. Otra cuestión que también es interesante y que muestra las complejidades de la expansión de la telemedicina es que los mismos colectivos que, teóricamente, podrían favorecerla más, pues son los que también a veces van a ofrecer alguna resistencia. Por ejemplo, o al menos contribuir a ralentizarla. En el caso del sistema sanitario público. El sistema sanitario público necesita la digitalización para ser más eficiente, pero también tiene sus propias inercias. Y esas inercias no favorecen una adaptación rápida de las nuevas tecnologías y mucho menos una disrupción. En segundo lugar, los dependientes o los mayores, evidentemente, deberían tener un interés en la sanidad digital, porque pueden atenderlos así en sus casas, en sus residencias, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que esos colectivos no son los que se caracterizan por un uso mayor o más intensivo de las tecnologías de la información y, por lo tanto, a veces, eso va a contradecir sus propios intereses. En todo caso, también otra cosa que aprendemos antes de la pandemia es que la diversidad de los sistemas de telemedicina y de digitalización sanitaria era enorme en Europa. No tiene nada que ver el caso de España o Reino Unido, que estaban relativamente avanzados, con los casos de Eslovaquia, de Grecia, etcétera, que estaban muy poco avanzados. El caso de España es muy interesante y lo es porque es un país que estaba, como digo, relativamente avanzado y que al mismo tiempo ha recibido un golpe brutal en toda la mandíbula por culpa de la pandemia. Y esto, evidentemente, tiene su intríngulis. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo se ha adaptado a toda velocidad el sistema, porque podía adaptarse y porque había infraestructuras para ello. Entonces, por ejemplo, aquí es donde vemos que, de repente, han surgido plataformas muy, muy populares para dar consultas a distancia, tanto por chat como por vídeo como por teléfono. Es el caso de Xavia, por ejemplo, que es la plataforma de sanidad digital de la aseguradora MAFRE. Y, bueno, han atendido ya a más de 60.000 personas durante estos meses de estado de alarma en España. Luego, por ejemplo, también vemos la transformación de ultra rápida, digamos, de muchas farmacias, ¿no? Hemos visto que muchas de ellas han apostado por el click and collect, es decir, compras en la web, recoges en la farmacia sin colas o compras en la farmacia y te lo envían a domicilio. Y luego, por ejemplo, las farmacias hospitalarias lo que han hecho ha sido abrazar masivamente los envíos a domicilio e incluso complementándolos con un asesoramiento muy específico y un seguimiento de las personas que recibían esos fármacos, lo cual le da un valor añadido muy considerable. Y, por supuesto, la Administración Sanitaria Pública lo que ha hecho ha sido renovar automáticamente las tarjetas sanitarias ya digitales de los pacientes crónicos, pues sus tratamientos hasta durante varios meses. Eso ha significado que no tuvieran que renovarlos este año y que, por ejemplo, no tuvieran que ir a los ambulatorios o a los hospitales o a su médico de cabecera a que les dieran las recetas de marras o les activaran de nuevo sus tratamientos como enfermos crónicos. Bueno, pues esto ha podido salvar vidas y, desde luego, ha evitado miles de contagios. En cualquier caso, lo que también es muy interesante de todo esto es que tengamos en cuenta que todos estos cambios tan increíbles y que apuntan un horizonte verdaderamente asombroso para este sector, bueno, pues que no son traducibles en todos los países, no se van a dar en todos de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, el marco institucional no es el mismo. En Corea del Sur, donde los derechos de la privacidad, que protegen la privacidad, no son los mismos que en Europa, pues las medidas de la pandemia no han podido ser las mismas. Y tampoco en la influencia o la presencia de la telemedicina o de la digitalización sanitaria. En el caso de Latinoamérica, salvo los ejemplos de Uruguay o de Chile, pues claro, el desarrollo es tan pequeño y el sector está tan inmaduro, el de la telemedicina y tal, incluso el del comercio electrónico, que los avances podrán ser grandes, pero en cualquier caso, pues no van a afectar en ninguna circunstancia a la mayoría de la población, al menos no a corto plazo. Y luego tenemos ejemplos como los de Estados Unidos, que efectivamente tiene una gran industria tecnológica, que por supuesto tiene un uso intensivo de las tecnologías de información, pero también tiene una clase media-media y una clase media-baja, que han visto como desde los 80, pues las primas de los seguros médicos, pues se crecían un 10%, perdón, 10 veces más rápido que los salarios medios, con lo cual su acceso a la sanidad se ha visto comprometido y también a la sanidad digital. Todo esto para decir que efectivamente se ha producido una revolución y que obviamente, como todas las revoluciones internacionales, se va a producir de forma, y se está produciendo de forma completamente asimétrica. Veremos casos muy diferentes en países muy distintos. Lo que es seguro es que la telemedicina y que la digitalización sanitaria han venido para quedarse, para ampliarse y para ocupar un lugar cada vez mayor en nuestras vidas. Gracias.